que me encuentre en la calle, porque si nuestro negocio es bueno, lo vamos a poder, con confianza, vamos a poder invitar a todo mundo, ¿verdad? Entonces, es importante que estemos capacitadas, que estemos de todo lo que nos ofrece la compañía, porque la mayoría de personas que yo me encuentro en la calle, cuando le ofrezco la oportunidad, lo primerito que me dice, oye, pero a mí me dijeron que se ganaba bien poquito, ¿verdad? Pero normalmente cuando empezamos a decir que el 25%, ¿a quién le gusta el 25%? A nadie, ¿verdad? Pero imagínate si decimos el 25% al 35% y eso no es todo, aparte los regalos de la compañía, si tú estás emocionada y estás capacitada con todo lo que nos da la compañía, ¿qué crees? Vas a poder registrar personas y vas a poder tener mucha anfitriona. Cuando les damos todos los regalos a la anfitriona, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener más anfitrionas. Yo he conocido varias personas que lo que me están diciendo es que no les damos, no le dan los regalos. Entonces, nosotros hay que trabajar el estilo de Princess House. ¿Para qué? Para que después nos sigan, nos sigan, nos sigan buscando, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho, habemos dos tipos de personas. Yo quiero que tú veas en tu mente y digas, ¿qué tipo de persona eres tú? Habemos dos. La número uno, somos las conformistas, que rápido nos, cualquier cosa que se nos presenta, tiramos la toalla, ¿ok? Esa es la número uno. Y la número dos, pues somos las exitosas, las que no se nos, así se nos atraviesa el dinosaurio, lo que se nos atraviesa, siempre vamos a tener buenas salidas. Entonces, aquí tenemos que tener siempre una actitud positiva todo el tiempo porque cualquier persona va a venir a desmotivarte de la calle y tú tienes que estar bien, bien consciente de lo que tú quieres lograr. Yo siempre he dicho que cuando queremos tener éxito, tenemos que tener disciplina, hacerlo del diario. Si todo fuera tan fácil, chicas, todo lo lograríamos. Pero es disciplina, ¿qué es lo que quieres lograr? Yo siempre digo, voy a, siempre traigo mi agenda, siempre anoto lo que voy a hacer al siguiente día, la otra semana. A mí me gusta estar al día de todo lo que yo tengo que hacer porque si nomás estamos ahí a lo que caiga mañana, pues eso es lo que vamos a estar ganando, muchachos. Ahí lo que caiga. Entonces, yo quiero que, que mi experiencia que he tenido es que lo pongamos en una lista, esto es lo que queremos lograr, pero ponte una meta. Si no nos ponemos metas, no vamos a cumplirlas. Cuando nos la pegamos ahí en el refrigerador esa meta, ¿qué va a pasar? La vamos a querer alcanzar. ¿Quién se va a ir con nosotros a Hawái? Yo. Sí, aquí tenemos excelentes muchachas, excelentes trabajadoras, excelentes chicas que quieren salir adelante, ¿sí o no? Sí. Pues aquí estamos a sus órdenes todo el tiempo motivándolas porque si nosotros lo podemos lograr, tú también lo puedes lograr. Tenemos lo mismito, manos, pies, cabeza, nada más es la meta. ¿Cuál es tu meta? Es lo que tú vas a lograr. Así que yo te invito a que no te eches para atrás, que si se te atraviesa el dinosaurio, sácale la vuelta. Quiero que se den un fuerte aplauso porque están aquí. No tuvieron pretexto como la mayoría que nos dijeron que sí venían y no vinieron. Pero ¿sabes qué? Tú vas a aprender hoy más que ellas. ¿Por qué? Porque te diste el tiempo, te diste las ganas. Yo siempre a cualquier mujer le pregunto, cuando les pregunto si trabajan o no trabajan. Muchas me dicen, no, no trabajo, ¿verdad? Y a veces cuántas mujeres no estamos preparadas para el día de mañana que nuestro marido falte. Tú estás preparada que el día de mañana tu esposo te falte, se le salga del trabajo. Uno de mujer, tenemos que estar preparadas. Tenemos que tener plan A y plan B porque igual nuestros maridos no son eternos. Tarde que temprano se van a cansar. O nos dejan. O nos dejan por una más joven. O nos dejan este... porque sí, o sea, aquí hay de todo, ¿verdad? Entonces lo que más que nada yo sí les digo es que estemos preparadas para todo lo que se nos ponga en la vida porque muchas veces no estamos preparadas y ahí es donde ya vienen los problemas, vienen las consecuencias de un cambio. Pero si nosotros estamos psicológicamente, tenemos que saber qué es lo que vamos a lograr. Así que chicas, dense un aplauso porque aquí va a haber pura... Una ardua, ¿verdad? Y el calor lo tenemos que llenar para el siguiente mes. Tenemos que ver más caritas nuevas. Así que a todas, muchísimas gracias y a seguir viniendo, ¿ok? Porque aquí tenemos lo mejor. ¡Bravo!